¿Qué tal? ¿Ya probó el encuentro? ¿Cuánto? Bueno Suñaralía, el ministro del micrófono Alvaro Suñaralía ¡Gable! Suñaralía Suñaralía Se observa en la quebrada y la cuna. Podrán escuchar el viento. Como cuenta con sus hijos, su hijona. Como sacrificio. Vida por un pueblo. Tengo que renunciar a todo. Para obtener la libertad de su patria. ¿Cómo entender? ¿Cómo entender? Abandonando lo poco que se tenía. Envenenando hasta el agua. Era también una manera de enfrentar a los caristas. Había que hacerlo. Esta es la historia. Esta es la historia de un pueblo. Esta es la historia de un éxodo. La historia del heroico pueblo puqueño. Atravesó montaña. Y dio cinco. Abandonos cinco que acuestan. Están visitando en ánimas y los daigna. Y ahora sí. Por un velgrano consciente. Derecho de un pueblo. De la necesidad de la espalda. Esta es la historia. La historia del heleno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirror! ¡Sí! Todo lo que tenemos lo hemos logrado con el año, con el sacrificio del año, el trabajo duro. ¡Y nuestras cosechas! Si no las quemamos, las perderemos. ¡No, señores! Cuando les hablo de abandonarnos todos, les estoy pidiendo que quemen sus casas, que quemen sus cultivos, y envenenen el agua. ¡Pero señorita, ¡Pedemos todo lo que tenemos! ¡Y haremos el buen! Porque alimentaremos a todos los chiquitos, y lo hemos perdido todo. Ellos van a ayudar si no les damos mis visitas, señor. Mujer, soy consciente de todo lo que me dicen, pero estamos en época de guerra, y necesitamos el sacrificio de cada uno de ustedes para ver esta patria liberada. Aquel que no ayude será considerado un aliado de los realistas, y será considerado como tal. Les recuerdo, señores, desde que puse un pie en este suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, los he hablado con la verdad. Así, que hoy necesito que demuestren su heroísmo, se reúnan a mi ejército si quieren ser libres. Graben su propia historia, abandonen todo lo que tengan, no le dejen nada al enemigo, quemen todo lo que puedan, y acompáñenme hacia Tucumán. Sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semillas, en la vida, será un dulce rácimo, y en el mar de las uvas, nuestro vino. Cantaré, cantaré, cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo, desde atrás, de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré. ¡Campesino! 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 ¡Ay, yo me miré una noche que nos acostamos para hacer los hijos! ¡Campesino! Cuando tenga la tierra, le poné la luna, le poné la bolsillo, y saldrá, marchando, los albares, el silencio, y los hombres, y las mujeres, caminen. ¡Campesino! 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 ¡Gracias! 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 Más que dos, más que de solación, ya que estoy de sorpresa en mi tierra, hacia donde marchan las voces y las risas de los niños. Ya no escucho las risas y los silbigos de los pastores que vienen acercándose al pueblo con su hacienda. Ya no escuchan, la tierra llora en la valentía de todo el pueblo y sus lágrimas transformadas en humo suben al cielo cubriéndolo todo, todo, todo. ¡Gracias! 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 Son unos días después de la pasión, una parte del ejército del río Cristán se enfrenta con la retaguardia patriota en el río de las piedras y lo vence. ¡Gracias! 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 que me tiren como lluvia y florecer en tu serro. Podré volver cuando el viento al hielo de mil caminos corra soplando hacia el norte, tropeando mi destino y encerrarlo en un corral del apachón florecido o volveré hechos a paz en Redaway. ¡Bravo! 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 Esta... Esta es nuestra historia, la historia de mi pueblo, la historia de mi tierra, de mi tierra norteña que supo escribir una de las páginas más heroicas en el camino hacia la libertad de mi patria. No estáis ustedes, señores. Valorar el sacrificio ocurrido hace muchos años atrás como un ejemplo de amor e identidad a la patria o dejar que se consuma por las mentes de la llama del olvido. Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos bien merecidos para esta maravillosa obra de teatro, para nuestros artistas, para ellos que representaron la obra titulada Travesía hacia la Libertad a cargo del grupo de teatro Lanza Llamas. Viva Jujuy, viva la cuna, viva mi almohada viva los cerros pintarrajeados de mi quebraga Podemos acompañar con palmas a ellos que representaron la historia verdadera de los fijeños hace 206 años atrás y hoy rinde la homenaje a nuestros héroes a través de esta obra de teatro en el 206 aniversario del exo bajuqueño. Aplausos para el grupo Lanza Llamas Agradecemos también y aplaudimos al profesor Álvaro Rojas ¡Aleña, para vos! Acompañemos con palmas a ver a las chicas, a nuestras artistas y fuerte los aplausos para los verdaderos protagonistas el profesor Álvaro Rojas, director de esta maravillosa obra de teatro y el presidente del centro vecinal del barrio 23 de Agosto, el profesor Horacio Rezal. Gracias, Lanzayamas, muchas gracias. Fuertes los aplausos, muchas gracias. 3-3-3-3, a los bailas para ser tequis, que faltan varios verdes, saludos, madre. ¡Viva tu fe y la hermosura de las Cujeñas! ¡Viva las trenzas y el renegridad de mi morena! Es realmente maravilloso, es muy emotivo. Así que felicitaciones a todos los artistas. Profesor Álvaro Rojas, muchas gracias. En nombre de los vecinos del barrio 23 de Agosto, de la comunidad de Libertador, de la municipalidad de Libertador también, muchísimas gracias por esta representación tan emotiva y tan significativa para nosotros los jujeños.